Por suerte en un maletero, profundo por las alturas, aunque la tabla era dura, hecho un cuatro, me acoplaba y mis huesos descansaba en noches largas y oscuras. Del tren derecho al trabajo, a veces me retrasaba y a la oficina llegaba con guitarra y con maleta, salvo alguna pataleta, el director se enrollaba. Pero no así el presidente, que ordenaba a mis espaldas que me cortara la barba al pringado del director en más de alguna ocasión le tuve que dar la charla. Si mi padre lo consiente, el presidente no es quien, para intentar imponer sus gustos a mi persona. Hasta aquí llegó la broma, mi derecho hacía valer. Mi voz se fue amplificando grabada en magnetofones, en parroquias y reuniones reivindicaban mi canto. Yo intentaba mientras tanto componer al fin canciones. Como por arte de magia, con tres acordes apenas, puse música a un poema y nació la inspiración, dando vida a la canción y a mi voz un alma nueva. ¿Cuánto le debe mi vida a esos felices momentos y a los muchos elementos que el destino en mí juntó y todo lo que aportó el humano sentimiento? El barrio seguía creciendo con una nueva colonia, Sandy, Hogares y Piriconsa, a tres nombres de muchas vidas para sembrar esperanzas y para sanar heridas. La iglesia quedó pequeña, otra en Piriconsa se hizo en los bajos de unos pisos, tan nueva y tan reluciente, que pronto fue referente de jóvenes indecisos. Y mirad qué cosas curiosas, el Kiko Arguello ese, que es el rey de los Kikos, siete millones de seguidores, un capo, que ha pintado las pinturas de la catedral. Vivía en una chabola, dando ejemplo, en esos años, en el pueblo de Vallecas, en la vía. En un poblado de chabolas que estaba junto a la vía, en esos años vivía un barbudo Kiko Arguello, que luego fundó un imperio y entonces no lo sabía. Él pintó el humilde Cristo que presidió el nuevo altar, al que yo habría de cantar cada domingo a la una, Julio Pinillos de cura, en una misa especial. Julio Pinillos es el jefe de los curas casados desde hace veinte años. Era solo para jóvenes, se convirtió en un reclamo. Allí todos comulgamos sin tener que confesar, compartíamos el pan, también el vino sagrado. El sermón era distinto y la iglesia estaba llena de muchachos con melenas y chicas con minifaldas, que sentían a su espalda un soplo de vida nueva, comunidades de base que en casi todos los barrios fueron creando del barro movimiento vecinal, organismo popular que tiraría del carro. Hablábamos del trabajo, de los sueños, los anhelos, sacrificios y desvelos de una vida más humana, comprometida y cristiana en busca del hombre nuevo. Algo en mí estaba cambiando, el ocio y las diversiones y el traje que por cojones lloré para que me hicieran, aunque solo me pusiera en tres o cuatro ocasiones. Abuelo, ¿dónde está Dios? Preguntábamos cantando, mientras se iba afianzando el compromiso y la fe y la sensación de ver que lo estábamos logrando. Se fue tejiendo.